El presidente de China llegó el jueves a Lima, en el marco de la cita anual del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. Xi Jinping fue recibido por su homóloga de Perú, Dina Boluarte, con quien inauguró de forma virtual el megapuerto de Chiang Kai, cuyo costo alcanzará los 3.500 millones de dólares. Ubicado a 80 kilómetros al norte de la capital peruana, es el primer puerto financiado por Pekín en Sudamérica. Debemos trabajar juntos para construir, gestionar y operar bien el puerto de Chiang Kai, mejorar continuamente la capacidad de transporte y elevar el nivel de las capacidades de servicios integrales, haciendo contribuciones importantes para promover la conectividad entre la región de Sudamérica y China. Xi se reunirá el sábado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien también llegó a suelo peruano. La reunión bilateral entre ambos líderes podría ser la última antes de que el republicano Donald Trump regrese a la Casa Blanca en enero. Los mandatarios asistirán luego a la cumbre del G20, que se llevará a cabo entre lunes y martes en Brasil.